La primera parte del reto es ganar la yarda Amigos de Televisa Deportes, bienvenidos a una edición más de este clásico capitalino Después de 15 años, la reapertura del Estadio Wilfrido Maciú Entre los Pumas Acatlán y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León Luis Fernández nos tiene esto El superfan NFL Miles de participantes mandaron sus fotos y videos para concursar por los 32 cascos de la NFL Y vamos ahora a la NFL en 60 segundos con Luis Fernández ¿Están listos? ¡Allá vamos! ¡Y aquí viene el América! ¡El América es campeón! América levanta su onceavo título de campeón del fútbol mexicano Los superhéroes no existen Por ejemplo, ¿quién ha visto volar a Superman? Para mí Superman es real y es Cam Newton Esos no son balones en realidad Cam regala historias imborrables Regala tesoros únicos Y sobre todo, regala amor por Supercam Let's get her ready to rumble Let's get her ready to rumble Let's get her ready to rumble El Moni utiliza una defensa de cruz, también conocida como Shoulder Roll. Con la mano izquierda cubre los golpes abajo y protege su cuerpo. Vamos a ver la anotación de hace un momento del equipo de los 49 con Frank Gore. Gracias por ver el video.